Quedate en casa que nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra, esa empresa que te costó tantos años crear. Quedate en casa que nosotros decidimos por vos a qué hora podés salir y en qué condiciones. Quedate en casa aunque no tengas dinero para comprar comida. Quedate en casa aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite. Quedate en casa y no veas a tus nietos por las dudas de que te contagien. Quedate en casa pero seguí pagando los impuestos aunque no tengas ingresos. Quedate en casa mientras nosotros soltamos a los presos en libertad. Quedate en casa mientras reventamos la economía sacándote del medio. Quedate en casa porque si salís corres el riesgo de morirte de una gripe por un 2% de mortalidad. Quedate en casa así podemos ejecutar nuestro plan sin escuchar protestas de nadie. Quedate en casa así te podemos controlar mejor con nuestros dispositivos aéreos aunque vos creas que son naves espaciales de otro planeta. Quedate en casa así podemos continuar con nuestra agenda mundial sin interferencias ni molestias de nadie. Quedate en casa que nosotros te dejamos una lista entretenimiento virtual para que no te hagas preguntas sobre esta nueva normalidad. Quedate en casa que nosotros estamos trabajando duro para asegurarnos de que cada día estés más alejado de tus vínculos. Quedate en casa y ojo con lo que haces porque tus vecinos también actúan como policías. Quedate en casa no te pongas a la luz solar ni a los gérmenes así terminamos de destruir todo tu sistema inmunológico. Quedate en casa hablando por teléfono mientras nosotros escuchamos tus llamadas y todas tus conversaciones las leemos. Acercanos un poquito más al plan perfecto que deseamos. Quedate en casa no utilices el poco efectivo que te queda así lo sacamos de circulación y creamos una moneda única virtual. Quedate en casa así podemos subir torres radiactivas sin que vos te enteres ni te des cuenta. Quedate en casa y si salís tenés que llevar una máscara bien puesta para generar separación y no inmunidad. Quedate en casa alejate de todo de todo lo que te hace humano así nuestra interferencia es más sutil y no encontrás culpables. Quedate en casa así vamos estudiando tu comportamiento cuando esto sea la norma. Quedate en casa como cuando el modelo hitleriano daba órdenes y la gente cumplía sólo que él lo hacía con armas nosotros lo hacemos a través de la prensa y de los medios de la radio con el miedo. Quedate en casa no pelees por tus derechos como ciudadano ni por tu familia te queremos bien dócil y no rebelde. Quedate en casa sin sueldo sin vacaciones y sin viajes sin futuro sin escuela pero con mucho netflix. Quedate en casa mientras seguimos gestionando una dictadura con tu ignorancia el nuevo orden mundial y el chip ese famoso chip que tanto la biblia habla el 666. Quedate en casa y repetir este mensaje mil mil veces y decirles a los otros que también lo repitan porque de tanto decirlo te lo vas a terminar creyendo no por dos meses o un año sino por el resto de tu vida no te quieren sano te quieren esclavo. Este es un texto por la libertad de Ceci Castelli puedes entrar a su página www.cecicastelli.com www.cecicastelli.com ¡Un saludos!